Continúo con más manga y voy a hacer al personaje, a la mascota de estas chicas Si, las chicas tienen una mascota o bueno voy a ser rey por ahí, escuché Cocaga no playas Voy a hacer entonces al pequeño rey, a esa pequeña cosita por abajo Y ya la voy a hacer Lo que conadas sea, meiskas y vas a dar Tiene las me chicas quearan estas bitchas Pedra mera, debingo Black, te baila Si, De este lugar, te muñe�uelo Elarme que enadas sea,ENDLE puedas Necesitamos reception con girl ¿Qué de la persona? ¡Suscríbete al canal!